Sigamos A ver, pero si llega el ranche rápido Más bien, mientras más rápido Mejor Me está abriendo los coquitos robos Significa que los robos que me pueden ver Ya Ya ¿Y esto? No, usted no activa nada A ver, a ver Esto aquí Pégale Que están construyendo Eh La verdad eso no se ve nada Ah, están construyendo los robos esos Que vimos el otro Que mueren el infobot El Ultramech Unlimited Este mech es el último sistema de defensa personal Blanche Industries ahora está tomando pre-ordres Pregale tus antes de estar tarde Los robots para defensa Que Deliblemente fallaron Y pues sí A ver A ver si llamo estas cajas Nadie vaya a presionar este botón Aunque le puedo pegar yo lo que quiera Y nos va a activar A lo que sea A ver Pongamos uno de estos para llegar hasta allá No me quiero poner en riesgo Ah Les dije Y esos boldios están simplemente ahí Esperando a que alguien nos ponga ¿Quién es ese? Yo A ver Ehm No me están mirando Pero espérense Pero espérense A ver ya lleguen Lleguen Ya púrele púrele Ratchet Lleguen 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 Y usted señor No me vaya a hacer nada Inconveniente Me al favor Ufff No me convence A ver Ah Parece que quedaron de salir No guste ahí Voy a esperar que lleguen Púzate Devuelvanse ya Muérase Y usted señor Muérase A ver Ufff 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 Terdito me pego Pero no importa Todavía tengo Siete Gracias a nuestra Ultra Tecnología De gadget No importa No tengo ni idea Lo que sea A ver 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 Listo Ya fuimos presionar A este botoncito de aquí Y... Supongo que por ahí hay más robots Después no hay... Mientras llegamos allá No va a demorar mucho Pero no vamos a esto Ahora sí Llegamos 37 minutos Llegamos 37 minutos Y ya casi terminamos Ah... A ver 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 que este lugar me parecía muy familiar me parece un saludo una putada creo que donde ¿Dónde empezamos el juego? Pero la verdad... Ya mantenía este video hoy Porque pues si Listo Llegué Cúrele Las cajas de por allá rápidamente Y ya Esta vez con las plantas carnívoras Que en las que no hay pueden pasar Asma Ya mucho Más cajas... Lo que sea Bueno Ya Bueno Esto ha sido todo Para hoy Señoras y señores Como siempre Se despide Se despide Hoyito 2008 No No No